Tú me gustas, pero yo no confío más Y me asusta que mi corazón lo partirás Yo no puedo seguir así Tengo el corazón roto y no lo cosí Dicen que eres un loco que anda por ahí Dame el calor de tus venas Cuando me alejo te acercas Yo ya lo viví, te miro a los ojos y te vuelvo a elegir No soy tuya todavía, le temo a esa fantasía Me convences otra vez, he vuelto a perder en el ajedrez Traigo mucho amor para este corazón No sé cómo lo hiciste, pero volvió mi adicción Te pegas fuerte a mí, tú sabes cómo soy Te pegas fuerte a mí por el valor que yo te doy Tú me gustas, pero yo no confío más Y me asusta que mi corazón lo partirás Yo no puedo seguir así No, no Tengo el corazón roto y no lo cosí Dicen que eres un loco que anda por ahí Solo soy esa dama que te llevas a la cama El rey que sin querer nunca sabe perder Cupido me flechó y me abandonó El alma destruida, esa vida no es mía Quiero cumplir lo que soñaba cuando era niña Tú me gustas, pero yo no confío más Y me asusta que mi corazón lo partirás Yo no puedo seguir así No, no Tengo el corazón roto y no lo cosí Dicen que eres un loco que anda por ahí Y no lo cosí Oh... 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 ¿Qué es lo que hacemosiste? Gracias por ver el video